Y la presidenta municipal de Tepozo Tlán, María de los Ángeles Zupa, reconoció a los padres de familia por su esfuerzo y compromiso con sus hijos para concluir un año más de formación académica. Esto en el marco de la entrega del quinto bimestre del programa Becas Municipales en Tepozo Tlán, en el que se entregaron más de 30 millones de pesos de recurso propio municipal. El programa beneficia a 3,900 estudiantes de educación básica con 1,500 pesos bimestrales durante cinco bimestres, así como a 250 jóvenes universitarios con un apoyo para sus pasajes. Al destacar su compromiso con la educación, Geli Zupa adelantó que gracias a la confianza de la población de Tepozo Tlán y a la continuidad de su gobierno, el programa de Becas Municipales va a continuar para ayudar a niñas, niños y jóvenes que no abandonen sus estudios por falta de recurso económico. Acompañada por integrantes del Cabildo, la alcaldesa anunció que visitará también los planteles educativos en el marco de lo que serán las ceremonias de graduación en las que diferentes escuelas han solicitado a la alcaldesa para ser madrina de generación. María de los Ángeles Zupa Villegas adelantó que en breve van a iniciar también los cursos de verano en Casa de Cultura, así como en todas las bibliotecas y espacios deportivos de este municipio, con la finalidad de que niñas, niños y jóvenes realicen una actividad en vacaciones, por lo que aprovechó el espacio para hacer la invitación y que participen los pequeños de Tepozo Tlán.